Sí, llegamos a Expo Aventura, sí, Expo Aventura aquí en la Costa Verde, en las sombrillas, y encontramos al gran amigo, aquí está nuestro amigo Ramón, Ramón Ferreiro, sí, gran personaje, sí, del Deporte de la Aventura, con las fotos respectivas. Acá está Ramón Ferreiro, Ramón, ¿cómo está? Cuéntame sobre esta experiencia aquí en Barranco. Muy contento de estar acá en Expo Aventura, realmente es una feria donde se demuestran todos los deportes de la aventura que podemos hacer en nuestro país. Si bien yo sea automovilista, hoy en día estoy metido en un proyecto que es el Dakar, yo creo que el Dakar tiene parte de deporte, parte de automovilismo y mucho de aventura también, ¿no? Entonces, ¿por qué no promocionar los deportes de aventura y poder estar acá, no? Acá tenemos, si uno tiene una camioneta, puedes tener tu camioneta, cualquier camioneta, como una Mahindra, y sales aquí nomás cerca de Lima o en toda la costa o en la sierra y tienes unos sitios increíbles para poder tener una gran aventura con la naturaleza.